Y hemos visto una campaña de un determinado partido político que al fin y al apostre, y al que al fin y al apostre solo le queda atravesar la última pantalla, que es la de decir, nosotros o el caos, o dicho de manera yusista, comunismo o libertad. Y me han dicho que el Partido Nacionalista Vasco está yendo a muchos pueblos diciendo eso de o yo o el caos. Y me han dicho que el problema es que hay mucha gente que sale diciendo caos, caos, caos. Y eso no es bueno, porque nosotros no somos partidarios del caos. Somos partidarios, el otro día lo decía el Endakari, ¿qué modelo alternativo? El modelo alternativo independentista y socialista que representamos nosotros y nosotras. A ver si te queda claro, ese es el modelo alternativo. Gracias. Gracias. Laguna. Gracias. Gracias. Sonrisas, construimos sonrisas y el 29, al tajo. Buenas calerrías, Catuta.